Ok amigos pues bienvenidos y bienvenidas por acá nuevamente seguimos en la celebración en la inauguración vean ahorita que ya amaneció ya salió el sol pues así luce la decoración ellos la hicieron pues el día de ayer va por la noche dice que iniciaron a hacer la decoración pues están bien motivados y felices por toda la actividad del día de hoy y la acción de gracias por la bendición que recibieron de su casa quizás la casa pues no está al 100% terminada lo que le hace falta pues sería un sanitario lavable ducha también le daría falta una ducha pero lo que no tienen sería una fosa séptica entonces pues sería de empezar por construir una fosa séptica en el área solo que en este caso sería de bloc va para para que quede bien segura entonces también otra de las cosas que le vienen haciendo falta a la casita sería una instalación de luz eléctrica y quizás solicitud no solo instalación de cableado porque ellos ya tienen luz ellos ocupan la luz de codec la económica porque si ocupan la otra luz pues sería un poco más caro para ellos y no no podrían solventar los gastos pero miren qué bonita luz de la casa miren entonces lo que haría falta aquí para ellos sería una instalación de cables eléctricos o cableado eléctrico para poder conectar la luz de codeca de codeca adentro de la casa ¿verdad? entonces pues la casa está muy aseada muy limpia miren estamos en horarios de la mañana voy a entrar yo va voy a entrar yo eh merci voy a entrar yo eh a ver vean ahí a busmear un poquito pero es con el fin de mostrarles a ustedes que doña María Cristina está haciendo muy pero muy aplicada en lo que es el aseo de su casa vean estamos de madrugada y su casa está 100% limpia bien ordenada la eh la casita las camas o sea el patio el corredor vean a cada rato barra de doña María Cristina entonces pues muy muy bonito muy bonito todo eh muy buena actitud de parte de ellos como beneficiados y por este lado que tenemos Morena cuéntanos por este lado tenemos ya casi destazado el coche mira poquito falta pero ya estamos en lo último ya empezaron ya están en lo último ya empezaron a preparar lo que son los chicharrones va pero fíjate que tienen aparte aquí mira aquí está la costilla y aquí tienen otra parte la cabeza y todo eso no sé por qué no sé qué va a hacer pregúntale ahí al Rubén usted por qué lo tiene separado para no para no confundir todo porque acá y allá tengo piezas de lo que es la cabeza hay una parte del cuello que son las piñas vean son unos chicharrones así grandes que salen y se preparan partes así es ajá entonces ahora ya la carne pues aquí está todo esto es la piña vean lo que es delicioso eso va con el chicharrón eso sería para hacer los chicharrones de piña que le llaman sí exactamente esto es para chicharrón y aquello y así se echamos de eso y estos son los chicharrón porque se hacen así pequeños ya bien dorados bien dorados se hacen pequeños levanta uno Morena voy a levantar dos levantar uno más grandecito me voy a acercar tenerlos ahí me voy a acercar un poquito vean que grandes piezas mosca y si los van a ver ya cuando estén cositos ya van a estar pequeños pequeños no sabía Morena que tan grandes los hacían no pero de dónde salía allí pueden ustedes pensar cómo son los chicharrines miren el cuadrito que dicen los grandes chicharrines es diferente va ajá miren esto fue rapidito el proceso como es la palabra de sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sí 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 черvia sí ya se hizo famoso lleva más de 200ential más de 230 Terça ¿que quieren que le pague no? ok amigos entonces vean por acá está todo lo que va a ser para los deliciosos chicharrones así que ustedes van a estar viendo y literalmente sigan viendo los videos para que vean cómo van a salir la palabra yo siento de que sigan viendo para que vean cómo van a salir esos chicharrones cuando hacen los chicharrones permite que hayan personas ahí o no? solo uno solo uno, porque dicen que solo uno meneándolo va pero ahí más personas si pueden haber doña María Cristina mire doña María Cristina hágase para este ladito mire su coche doña María Cristina fíjese que acá el joven que nos hizo el favor de apoyarnos en la destazada del cochito pues él tiene las carnes divididas va usted tiene por acá las carnes para lo que es el chicharrón ahí la morena le va a mostrar aquí está para lo de chicharrón esto ya es parte de la piña mire doña María Cristina esto es lo mejor que hay del cochito esto es lo que sale con gotito literal mira Charlie chicharrón con pelos quiero yo chicharrón con pelos ok por aquí tenemos y aquí la cabeza los órganos las patas que también lo tienen todo aparte voy a levantar la cabeza dale pues dale vuelta entonces mire doña María Cristina la pregunta es que piensa hacer usted ahora con toda la carne que ya se le destazó los chicharrones pues de cajón ya se sabe que se van a hacer chicharrones con lo otro que piensa hacer usted así como con la cabeza ajá los órganos ajá los órganos porque lo que esto ya está destinado ajá y ya se sabe cómo ajá si igual los chicharrones yo no sé por eso le estaba preguntando ajá con esto no sabes vale cuente pues cuente que va a hacer con la carne pues lo vamos a hacer así todos así frito me dijo me dijo el tono me dijo a mí que está así todo todo frito para como yo le digo yo a ellos pues cuando vinieron aquí ese día yo lo quería así como churrasco pero me dicen ellos que así no mejor así todos en el sartén todo frito me dice él y así no desperdicien nada me dicen ellos ajá el tono le dijo que al hacerlo asado no iba posiblemente no iba a alcanzar porque ellos van a invitar a una iglesia y a unos músicos pero como yo no sé más o menos qué tanto podrían fíjate que en el tema del asado por ejemplo todo esto mira no lo íbamos a asado no se iba a aprovechar al 100% en cambio una frita se parte y se aprovecha al 100% todo imagínate si no alcanza no alcanzan las carnitas sería un pedazo de chicharrón y miren esos pedazos de chicharrón que se le va a dar y miran con carne eso no se chiquita todo es así va un pedazo de carnita y un chicharrón ahí ya se mira el platillo un huesito y un chicharrón también un huesito porque hasta quien no se va a querer comer una costillita bien costillita mira mira la piña la merci nos dio unas carnitas ahí en su casa que eran así como costillitas pero tenía ya tenía el picantillo bueno para mí no picaba tanto pero como andaba mal el estómago y me ardía no comí pero tenía un sabor doña María Cristina y usted no piensa guardar algo ahí para hacer unos tamales eso para hacerlo después pues lo bueno es que no tiene donde va ya ya me va a hacer favor una persona de recomendar una si puede yo por eso la llamé ahorita porque el joven ya va a empezar a hacer la frita así como la cabeza yo miro que los que matan coche la hacen en champán en champaena va la puede hacer mañana en champaena y vender así me traen la Daniela pues que haga comida y que salgo a vender porque una señora aquí me lo pidió ajá pero usted la puede preparar así me dice ya pues porque es la cabeza la cabeza se lo dan a 50 a 50 sí lo sacamos lo único que para para vender pues tiene que tener billete para invertir si si no tiene dinero pues es mejor que la venda ajá es cierto no sé a mi mamá antes se la vendían a 50 con todos los menudos no sé a cómo se está dando ahorita no se ve esto o no como a 60 65 depende el tamaño del coche como a 65 no debe valer esa voz 65 si pues si no tiene dinero para invertir porque también tiene que tener dinero para comprar los sabores que le va a echar al es cierto si no tiene pues la puede vender va usted porque igual no tiene donde guardarla eso es lo que yo le decía si ella quisiera apartar algo antes de que se inicie la frita voy a agarrar mi poquito ajá por ejemplo saco como como digamos para tamales o algo una sucumidita que ella quiera hacer otro día lo mejor lo mejor que pueda guardar ella es ese espinazo miren el espinazo es lo último para la comida va a ser en arrocito así amarillo todo eso buenísimo y es que el cerdo desde por si es bueno sabroso sabroso si pues ajá si la verdad que si va entonces ese sería el espinazo que pudiera guardar para hacer una sucumidita va usted así es es cierto ya más tranquilo digo yo pues traga un subaño porque el joven va a empezar a va a empezar bueno don chico entonces mire ya está destasado el cochito ahí y el jefe se lo merezco bastante y pues ahí sí que es de admirar el deseo que ustedes tienen de compartir con las familias también porque crecer un animalito de estos y engordarlo no es fácil si es cierto cuántos meses se llevó como cinco meses va si en diciembre lo fuimos a conseguir si es cierto diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio 6 meses si es cierto si podría ser si no le da pena si no le da pena lo pueden meter ahí y la carne ahí se va a ir encima todo eso lo van a vender lo van a vender Lucila o lo van a cocinar ustedes lo vamos a cocinar ah bueno esto se va a echar mejor si fue mejor plan está bien está bien forrado también lo van a cocinar para vender o para compartir para compartir me imagino bueno amigos pues ahí está ya se terminó lo que es la desazada del cochito esperen los próximos videos donde vamos a estar ahí haciendo la frita o preparando los deliciosos pizarrones ya todo está listo ahí perdonen nuestra cara de sueño también porque pues se nos mira una carita de sueño pero es que nos levantamos a la una de la mañana para salir dos y media y pues la verdad que madrugamos un montón madrugamos un montón pero lo hacemos con todo gusto para que todo esto sea posible verdad entonces también el motivo por el cual madrugamos bastante fue por porque nosotros traemos al joven que vino a hacer el desastre del cerdo entonces pues un gustazo nos vemos en una próxima